El Canto de Dios Cuentan de un Dios Que hace maravillas Dándole poder A su pueblo Gracias a Él Conquistaron reinos Tomaron ciudades En su nombre Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Dándole poder a su frente, gracias a él, no distrabo frente, como en su madre, en su madre. Dándole poder a su madre, otra vez gritando, acompañando el sonido de bocina, fue cantando, otra vez gritando, animo a su Dios. Por una de fuego, nube en el desierto, ven a doler, para todo el sempiento. Ven a marquerero, ven a marquerero, yo abro los ejércitos. Ven a marquerero, ven a marquerero, ven a marquerero, yo abro los ejércitos. Ven a marquerero, ven a marquerero, ven a marquerero, ven a marquerero, yo abro los ejércitos. Dándole poder a su pueblo, gracias a él, no distrabo frente, como en su madre, en su madre. Fue cantando, nube en el desierto, acompañando el sonido de bocina, fue cantando, otra vez gritando, animo a su Dios. Por una de fuego, nube en el desierto, ven a marquerero, yo abro los ejércitos. Ven a marquerero, ven a marquerero, yo abro los ejércitos. Ven a marquerero, ven a marquerero, ven a marquerero, yo abro los ejércitos. Gracias por ver el video.